El barranqueño César Augusto Arias Moro se reportó nuevamente con goles en el fútbol de Corea del Sur. El Daeyong Citizen venció 2 por 0 al Gangwon. El Daeyong suma 14 puntos en 24 fechas disputadas y se ubica en la última casilla de la tabla general. Arias marcó al minuto 86 el segundo gol para su equipo, que lucha por alejarse del fantasma del descenso. Con esta anotación, el delantero colombiano marca el segundo gol en su cuenta personal, con su nuevo equipo en territorio asiático. En tres juegos oficialmente disputados, Arias ha dejado la mejor impresión de su fútbol, robándose grandes comentarios a su favor por la prensa coreana.